...de siete meses del paso de la tormenta tropical Laura, recuerden ustedes prácticamente arrancando el gobierno, residentes en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo esperan por la intervención de las autoridades. Samuel Guzmán realizó un recorrido allí, nos cuenta lo que ocurre. En Pantoja, la comunidad conocida como las 800 viviendas, se juega la vida a diario, cruzando sobre un puente que sostiene casi por obra divina a peatones y vehículos. La obra pública está trabajando, intervino. Bueno, sí han venido, han medido muchísimas veces, pero no han dejado esperando. Si queremos ver el comienzo de ellos, que vengan a trabajar. Un panorama similar al de Pantoja también se observa en la yuca de los ríos, donde una y otra vez su gente pide el saneamiento de la cañada de Arroyo Hondo y, aunque en la pasada gestión gubernamental iniciaron con la intervención, la nueva administración mantiene los trabajos paralizados. Aquí a nosotros no nos han hecho nada, no han pasado desde esa vez que se metió la cañada, por aquí ellos no han aborto nada, ni no han dicho nada. La tormenta del año pasado. Sí. Yo doy mi vida para que me saquen de aquí, de esta cañada, y yo no aguanto, se ve mal olor, los ratones, cucarachas, mijo, que nos estamos perdiendo. Y cuando llueve, mira, con ese mal olor, cuando va bajando esa cañada, ve, tú ve cómo está ahora. Y nosotros no aguantamos ya esto. En los ríos, animales, la gente y la cañada comparten prácticamente el mismo espacio, entregados a la voluntad de lo que decida este arroyo improvisado. Ambas comunidades, en Pantoja y los ríos, confían en que cuanto antes se volverá realidad la promesa del cambio que promovió en la pasada campaña electoral el ahora partido gobernante. Samuel Guzmán, CDN.